El tema de la reforma que está por concluir el proceso legislativo de las cuatro leyes ordinarias que la hemos bautizado como el plan B de la reforma electoral empezará a discutirse el lunes en comisiones. Está turnada a comisiones hace 10 días la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos I y ya están convocadas a reunión presencial el lunes a las 5 de la tarde. La idea es que el mismo lunes se dictamine y se apruebe o se rechace según sea el caso, pero en cualquiera de las dos opciones se turnará al pleno el propio lunes para que el martes se dé primera lectura en la sesión ordinaria y el miércoles se dé segunda lectura y en el pleno se delibere y se vote en su caso. Y de ahí concluye nuestro proceso al votarse y enviarse al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación e iniciar la vigencia. Esto concluirá el próximo miércoles si la mayoría así lo decide. Gracias.